Hola, buenas noches, ¿cómo están? Espero que bastante bien. Pues, de esta manera quise recibirles, quise grabar este video rapidísimo, ultra mega rapidísimo, a propósito de que en el siglo XVI está vigente ahorita el lanzamiento de unas paletas para ojos, las sombras para ojos. Entonces, y por ahí todavía no he visto consultoras que hagan videos haciéndoles swatch o incluso probándolas, pero por eso dije, bueno, voy a aprovechar que ando así maquillada y obviamente todo, todo lo que traigo puesto en mi rostro es de natura. Lo traigo puesto desde las 4 de la tarde hasta ahorita que ya son las 10 de la noche. Tuve función, bailé, me moví todo y me encanta que mire en su lugar, todo en su lugar y todavía hasta alcanzaría este look como para seguir la fiesta. Pero pues les vuelvo a repetir, o sea, regresando al tema, este, por si llegan a ver unos muy buenos videos de cómo se ven ambas paletas para ya decidirme por cuál adquirir, no sé si sea mi regalo de navidad, no sé, si ando considerando ya adquirir las nuevas paletas, entonces, de la línea 1, entonces, pues bueno, vamos a empezar. Lo que estoy utilizando, obviamente, pues no puede faltar, para empezar, mi primer, que el Blur Me, para mí es de mis favoritos. No solo le da un acabado súper bonito al maquillaje, sino que protege mi piel porque crea esa capa protectora entre mi piel y el maquillaje. Posteriormente utilicé el corrector, que es este en barra, a veces utilizo el que es este de alta cobertura, pero en esta ocasión utilicé este, el tono más claro. Vean cómo sí ya lo he estado utilizando bastante. Una vez que me apliqué el Blur, el corrector, la base que utilicé, pues es una que hasta hice un video súper especial porque me amo, o sea, la amo mucho, que es esta base Mate Gold. Yo utilizo, bueno, es de alta cobertura, hidratación y da vitalidad, aparte de que tiene factor de protección solar del 25. Yo estoy utilizando el tono, vamos a ver, vamos a ver, oh my god, era el medio, el claro, no, el medio. Uy, no se lo encuentro, ya se le habrá borrado. Bueno, es el tono medio, no, tono claro 24, ay, no se lo encuentro, pero es el tono claro 24. Bueno, después de que apliqué eso, me fui con el polvo compacto y con mi hermosa brocha de la línea 1, que para mí me funciona bastante bien para cuando quiero obtener un acabado como muchísimo más este detallado. Ah, me equivoqué, ese no era, espérenme. Ese era el iluminador. Lo sellé con mi polvo compacto. Después, ahora sí, utilicé el rubor, que es este coral de la línea Viva, de las versiones anteriores. Este tono coral es precioso, me encantó. Y luego, para darle un toque así súper glow, este iluminador que tengo desde que se lanzó, lo estoy utilizando, me enamoré y me lo pongo y me encanta. Entonces, lo utilizo en la zona así como T, en esta parte. Entonces, súper, súper bonito. Luego, entré a la parte de los ojos que justo utilicé este Maxi Palette de sombras en tonos, bueno, de Natura 1. Y, pues, hice un juego ahí, entre el color más oscuro, entre el café, que es en acabado mate, entre el doradito. Entonces, vean qué bonitas están. O sea, a mí me encantaron. Ahorita que me las vi, incluso me las estoy viendo en el espejo, y fue lo que me animó a quererles grabar. Dije, guau, para que vean que sí están bonitas, y si estas de por sí, que son la versión anterior, son de buena calidad para mí, sí son de buena calidad, vean. Únicamente utilicé este sexteto. Que diga, este trae 12. El más oscuro fue este, combinado con el café. Ay, ahí se ve cómo estoy grabando el café. En el centro utilicé este tono y el dorado. Y ya para iluminar, este. Entonces, creo que no quedó tan mal. Se defiende el maquillaje en las cejas. Disculpen, de verdad. Normalmente sí hay como un poco de desorden o cositas atrás, pero ahorita está, híjole, mi habitación, porque voy llegando de trabajar, entonces, uy, imagínense. Este es mi rimel favorito ahorita, que es el de Natura Una, que fue la sublime. A mí me ha funcionado, vean, ya bailé y traigo muy poquito corrido. Este maquillaje me lo hice desde las 4 de la tarde y ahorita ya pasan de las 10 de la noche. Y después de haber estado bailando y así súper padre, creo que aguanta todavía para seguir la fiesta. Y en el tema de las sombras, ya estrené mis, ay, sí, mis brochas. Creo que ayudaron un buen para darle este toque. Súper recomendables. Es curioso porque este que es el esfumador, viene todavía con la versión anterior, al igual que el otro que es para delinear. Pero este que es finalizador, ya viene como la versión actual, que va a venir así cafecita y en un tono rosadito muy bonito. Entonces las amé, chicas, de verdad sí valen la pena, es una inversión muy buena. Fíjense que las de Viva son bastante buenas también, o sea, a mí me han funcionado bastante para darles un toque muy bonito a las sombras. Pero estas de una como que tienen S Plus, vale la pena adquirirlas. Venían en lanzamiento, yo les sugiero que las adquieran cuando son de promoción. Este tipo de brochas sí vale la pena cuando son de promoción. A mí me salieron, por ser consultora y por haber sido de lanzamiento, me salieron bastante a muy buen precio. Y la calidad, pues sí, sí lo vale. Entonces ahí se los dejo. Y noté la diferencia. Fíjense que es muy cierto que no solo es el cuidado que te das a tu piel, no solo son los productos que adquieres, no solo es la forma en la que tú los utilizas, sino también las herramientas que ocupas para aplicar tus productos también son de mucha ayuda y le dan otro acabado. Por ejemplo, la base, la serum, yo me la estoy aplicando con esta Beauty Blender, tipo Beauty Blender, porque les digo que me salió a $15 pesos y ha salido buenísima y me encanta cómo deja el efecto de mi, de cómo se llama, de mi rostro. Y ya para finalizar, lo que utilicé fue el labial de Natura 1, el Rose 6M, el nuevo. Fíjense que, ya ven que yo estoy en mi reto de utilizar los CC, los Batum CC, con 10 beneficios. Hoy también lo utilicé, de hecho, en la mañana que fui a una capacitación, en mi trabajo y así, el otro fue el que utilicé el Note 10. Lo estuve usando todo el día, pero ya cuando llegó la función, como les digo, hay mucho movimiento y... No transfiere, bueno, ahorita sí me transfirió poquito. Ajá. Me funciona más un mate y más que sea intransferible y entonces utilicé el Rose 6. Y se ve súper bonito. Pues nada, chicas, nada más quise compartirles el cómo se ve el maquillaje. Todo lo que utilizo es de Natura. Ahora, también apliqué hoy el... ¿cómo se llama? Aquí lo traigo, permítanme. Esta preciosura de fases. En Facebook les hice el en vivo en la mañana, justo cuando me iba a ir a trabajar, a mi taller, la aplicación de este neutralizador de espinillas de fases, porque aquí me salió una súper ultra media espinilla y acá tengo otra. No sé si les acercaré sin apreciar. Lo que puedo decir es que sí oculta, es muy visible cómo oculta la rojez, pero por el sitio en el que está ahorita la espinilla es súper incómodo. Para mí fue muy incómodo estarme la manipulando. Cuando sea en alguna zona que es más fácil, yo creo que no tendría el problema. O sea, fue mi problema, no del producto. Estoy hablando de lo complicado que fue para mí, por dónde está la espinilla. Pero me gustó porque es en un tono verdoso. Y obviamente ya saben que el tono verde ayuda como a neutralizar la rojez de las marquitas que hayan luego ahí en la piel. Y pues nada, ya no me quiero extender porque a lo mejor ya le dieron pausa y se fueron. Y si no, pues muchas gracias de verdad por acompañarme. Y otra cosa, antes de despedirme, no solo fue el maquillaje, sino que es que de verdad yo estoy muy enamorada de los productos Natura. Hoy las compañeras como que sí estuvieron observando que todo lo que se acaba era de Natura. Traigo mi mochila de Natura. Y el cabello, chicas, me hice un chongo. Me despeinaba, me volví a peinar. Y el cabello súper hermosísimo. O sea, no se me ve de muñeca de trapa a pesar de los siete cambios que estuve haciendo. Entonces eso también es un plus y que se lo debo a Natura. Así que bueno, de mi parte es todo. Que tengan un hermoso sábado. Nos vemos mañana porque vamos a hacer depuración de maquillaje. Así que espero que me acompañen. Chao.